muy buenas y bienvenidos al show de ukume número 274 hoy es jueves 7 de julio perdón 11 de julio de 2019 11 del 7 lo he leído al revés y hoy tenemos un programa donde pues tenemos muchísimos muchísimos festival como se nota que ha empezado la temporada de festivales así que damos una calurosa bienvenidas a todos aquellos que nos oyen a través de radio ocio news también damos una calurosa bienvenida a todos los que nos ven a través de facebook y a través de youtube y especialmente a ti que nos ves a través de youtube quiero decirte que nos dejes un like escribáis comentarios os suscribáis y activa y la campanita aprovechad ahora que viene la cabecera para hacer todo eso bienvenidos va a comentar el show al show de ukume el show el show el show el show al show de ukume pues bienvenidos al show de ukume yo soy mister ukume me podéis seguir en las redes sociales como arroba mr ukume también os podéis seguir en las redes sociales del canal como arroba somos ocio news y visitar nuestra página web ocio news.com donde podrás encontrar nuestros vídeos nuestros podcast y nuestra emisora de radio ocio news radio y vamos a empezar hoy es jueves y con esta sección nueva que empezamos el jueves pasado la sección de dale al talento que viene de la mano de los enfermos de cáncer que lo han superado que hicieron esta actuación de dale al talento cada jueves os tenemos un poquito y Mi querida, mientras dormí, sueco que te llevaba en mis ojos. Y cuando me quedé, estaba equivocado, así que me quedé en mi cabeza y lloré. Amén, 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 amén. 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 Y este fue el segundo día del Weekend Beats en Torre del Mar La próxima semana veremos los siguientes días Y ahora seguimos de festival porque en este caso nos vamos al festival Pool Pop Que tuvo lugar también este pasado fin de semana Es que se nos acumulan los festivales, ya lo he dicho Oh, 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 oh esto fue un trocito del pulpo 2019 y ahora es el momento de irnos al cine como nos gusta tanto pues siempre intentamos traer o casi siempre intentamos traer algo de cine en este caso Midway este tráiler o un tráiler similar a este ya lo vimos pero lo vimos en versión original ahora es el momento de disfrutarlo en versión en español la situación en el pacífico es mucho peor que lo que han dicho el árbol es el mayor error estratégico de nuestra historia los japoneses planean algo gordo y cuál es el objetivo creemos que midway Washington no está de acuerdo Washington se equivoca hoy llevamos las de perder pero demostraremos que vamos en serio recordaréis este momento el resto de vuestra vida Midway próximamente en cines ya ha llegado el momento de despedirnos mañana volveremos con un nuevo show de Ukume donde siempre en Facebook, en Youtube, a la hora de siempre a las 9 de la noche y también sabéis que tenéis a vuestra disposición un nuevo telecinevisión en Facebook y en Ocio News Plus muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos muy pronto te estaba buscando por la calle gritando con Ukume cantando oh no te estaba buscando por la calle gritando aquí contigo cantando oh no ellos sin ti Gracias.